Le dicen la turraca, rompe con el taca, consagro con la itaca, repartiendo placos. Rompe con el taca, consagro con la itaca, repartiendo placos. Ella es una turraca y está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete las airmacs, nada de taco, que vamos a bailar un rato. Le dicen la turraca, rompe con el taca, consagro con la itaca, repartiendo placos. Rompe con el taca, rompe con el taca, consagro con la itaca, repartiendo placos. Y le dicen la turraca, mueve la butaca, rompe con el taca, anda con la paca. Y le dicen la turraca, mueve la butaca, rompe con el taca, siempre con la placa. Fumando pa' de bruna dentro del BM, esa me pone malvado, tiene un culo XL. El turraco siempre activo, punto para los billetes. Y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. En mi coro cero feca, la gatita prende y quema. Vamos a toda champaña y me pongo pa' la vuelta. La mami haciendo en las misiones y rompiendo parisones. La turraca quiere que le den distinto. Turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Quiero en el cuello y en la heart, la guay a joder en el baúl, como campeón quiero vistearla. Quiero quemando blones, gorila glue, bájese tú, mientras del capo se acabe. Los burios aplotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos bien plinados, el combo está activado. Los tics agotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos bien plinados, el combo está activado. Los turros, los turros, el recate quemando esa agua, tirando el porte, trajo la amiga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate, si busca marihuana, la fumamos toda. Angueo, perreo, tuerqueo, tu reo, pa'l suelo, pica, pica, hay un rolao de nuevo set, to' to' lo quiero a tu novio, lo quiebrate, que no me diga basta, baby, no desacelere. Les dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, y anda con la faca, tirado. ¿Le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca? Bú, bú. Bú, 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 búú, bútu, raca, tabú, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut pa' checar al party capsule de andu' con la crew, ey. Shorty, levántate el shorty, mostrame ese booty que se marca placo en show y ni pie de esos personajes. Que se está bien, cague en un cómic, Federer en el tenis, ya se conocen mi historia. Voy con los bandidos, el pari encendido. Soy el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío. Y yo mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo. Y la huecha se me pega porque ella es da puta. Da puta puta, da puta puta, da puta, da puta puta. Ella se me pega y da puta, da puta puta, da puta puta, da puta puta, da puta. Este es el Motherfucking Remax. Hey, boom, boom. Dale, chigas, dale, chigas, bien, play out.